Ah, eres tú. ¿No deberías estar paseando en una limusina sin tus amigos? Sé que ha sido un día muy loco, pero creo que tengo algo que los va a animar. ¡Soy una figura de acción! Bien, pero a mi general Jim es mejor. ¡Haz 20 flexiones, gusano! ¿Bromeas? Eso está pasado de moda. Esto es lo último en juguetes. ¡Hasta se transforma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me vieron! ¡La quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero! Espera, esto es solo un prototipo. Jenny, no sé qué decir, te ves. Te ves fantástica, Jenny. No lo sé. Quizás sí me quito un poco de adornos. Sea picture, ¿eh? I always wanted to do a sea epic. Now, Mr. Rembrandt, if you'll kindly oblige with a little appropriate scenery over the sea, let's go, men. We're shoving right off, we're shoving right off. Again. Brother, if I could only figure a way out of this trap. All right, you vandal, put that tail back. Yeah. Chars. Oh, robot monster. ¡Sobamoza! 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 Marv